Dicen que los jugadores que tienen una infancia difícil están hechos de otra pasta pero en este caso se podría decir que está hecho de otra materia. Con apenas 9 años tuvo que huir de su pueblo y tras adaptarse a una nueva vida acabó convirtiéndose en el mayor ídolo de su país. Hoy os contamos la increíble historia del niño que huyó de la radiación de Chernobyl y que acabó convirtiéndose en el mejor jugador del mundo. Hablamos de la leyenda de Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko nació el 29 de septiembre de 1976 en la antigua Unión Soviética y se crió en un pequeño pueblo de Ucrania llamado Birkevchenia. Criado en el campo y entre granjeros, su interés por el fútbol nació cuando el médico del pueblo le regaló un balón de fútbol. Desde ese momento no paró de jugar con sus amigos hasta que el 26 de abril de 1986 le cambió la vida para siempre. Aquella madrugada se produjo un accidente en la central nuclear de Chernobyl situada a solo 50 kilómetros de distancia. La peligrosa radiación que tantas muertes y deformaciones provocó en las familias soviéticas amenazó a la familia Shevchenko, que tuvo que abandonar su hogar en busca de refugio. Andriy y su familia comenzaron una nueva vida en la costa ucraniana donde aquel niño de 10 años ya comenzaba a destacar como futbolista. El pequeño de los Shevchenko no sufrió daños por la radiación del accidente pero cualquiera diría que en su lugar recibió superpoderes que le convirtieron en un jugador imparable. Su superioridad con el resto de niños era tan evidente que en su regreso a Kiev no tardó en ser descubierto por un ojeador del Dínamo. Sheva rompió todos los récords en las categorías inferiores del club y a los 18 años debutó con el primer equipo. Pese a tener un prometedor futuro, el delantero no conseguía asumir su nuevo rol de profesional y tras tener varios problemas de disciplina se cruzó en su camino Valery Lovanovsky. El legendario entrenador ucraniano se convirtió para Shevchenko como un segundo padre y supo encauzarle hacia el camino correcto. Con el retorno de Lovanovsky en 1997, Shevchenko explotó como goleador, marcó 19 goles en la liga ucraniana y formó una dupla perfecta con Sergei Rebrov. Su dominio local traspasó fronteras y pronto comenzó a llamar la atención por sus actuaciones en la Champions League. En aquella temporada europea marcó 5 goles y dejaría un partido para el recuerdo frente al Barcelona. El Dínamo de Kiev ganó 0-4 en el Camp Nou y eliminaba al Barça con 3 goles de Shevchenko. El curso siguiente, el atacante se convirtió en el máximo goleador de la Liga con 18 goles y en el máximo goleador de la Champions. Con sus 10 tantos fue capaz de eliminar a equipos como el Arsenal o el Real Madrid, al que dejó en la cuneta tras anotar los 3 goles de su equipo en la eliminatoria de cuartos de final. En semifinales el Dínamo de Kiev estuvo a punto de sorprender al Bayern de Múnich pero los bávaros acabaron llegando a la famosa final que les remontaría el Manchester United en el Camp Nou. Su gran puesta en escena en Europa le valió el interés del Milan que lo incorporó en el verano de 1999 por un traspaso de 26 millones de euros. Shevchenko abandonaba el club de su vida tras ganar 5 ligas consecutivas y un total de 11 trofeos locales. El delantero demostró su olfato goleador nada más llegar a Italia y en su primera campaña se convirtió en el máximo goleador de la Serie A con 24 goles. Shevchenko anotó 64 tantos en sus primeras tres campañas en el Calcio pero los resultados del equipo fueron decepcionantes. El ucraniano tuvo que esperar a la llegada de Ancelotti para que el Milan volviese a resurgir de su letargo y tras tres temporadas de espera se alzó con sus primeros trofeos. 2003 sería un año inolvidable para Sheva en el que ganó la Copa de Italia y marcaría el penalti decisivo en la final de Champions ante la Juventus que le dio la sexta Copa de Europa al Milan. Aquella victoria se la dedicó al fallecido Lovanovski al que fue a visitar a su tumba para dedicarle el trofeo de la orejona que nunca pudo conseguir en su carrera. Después de aquel triunfo, Shevchenko se convirtió en la auténtica estrella de un Milan que comenzaba a dar miedo en Italia y Europa. En 2004 el Milan gana el Scudetto y el delantero se convierte otra vez en el capo cañoneri al anotar 24 tantos. En la Champions todos daban como favorito al Milan tras ganar 4-1 al Deportivo pero inexplicablemente los coruñeses remontaron en el partido de vuelta. Internacional con la selección ucraniana desde 1996, Shevchenko no consigue clasificarse para la Eurocopa de Portugal pero sorprendentemente logra ganar el Balón de Oro de 2004 al imponerse en las votaciones a Deko y Ronaldinho. Después de Oleg Blochkin e Igor Belanov, Shevchenko se convertía en el tercer jugador de Ucrania en obtener el premio al Mejor Jugador del Mundo. La temporada 2004-2005 comenzó con el título de Supercopa de Italia ante el Alaccio con un hat-trick de Shevchenko pero finalizó con una de las mayores decepciones de su carrera. El Milan consiguió llegar a la final de la Champions gracias a los goles del ucraniano pero tras ir venciendo claramente al descanso, acabó perdiendo una renta de 3 goles ante el Liverpool. Los Reds empataron el partido y tras una desafortunada prórroga, Shevchenko falló el penalti decisivo que dio el título a los ingleses. La campaña 2005-2006 también acabó sin títulos para Shevchenko, que marcó 19 goles en la Liga Italiana y se proclamó máximo anotador de la Champions con 9 goles. El Milan perdió en semifinales frente al futuro campeón en una eliminatoria que tuvo polémica. Un gol anulado a Shevchenko frente al Barcelona en el partido de vuelta pudo haber igualado la eliminatoria pero los italianos y el ucraniano se quedaron sin final. Tras la decepción y seducido por el millonario proyecto de Roman Abramovich en el Chelsea, Shevchenko se marchó traspasado por una cantidad de 45 millones de euros. Después de siete temporadas y marcar más de 171 goles, el ucraniano se marchaba como una leyenda del club siendo el segundo máximo goleador histórico y tras conseguir cinco títulos como rossonero. En el verano de 2006, Shevchenko disputó su primer gran torneo internacional con Ucrania. El delantero de 30 años debutó en el Mundial de Alemania con una contundente derrota por 4-0 ante España pero consiguió marcar un gol ante Túnez y otro ante Arabia Saudí para clasificar a los ucranianos para la siguiente fase. Ucrania logró clasificarse para cuartos tras empatar a cero y sobreponerse a Suiza en los penaltis y acabó cayendo con dignidad ante la futura campeona del mundo Italia. Cuando acabó el Mundial, Shevchenko llegó a Londres como el fichaje estrella pero su adaptación a Inglaterra y al sistema de Mourinho no se produjo como esperaba. En sus primeras dos temporadas, Sheva apenas marcó 22 goles en 76 partidos y en 2008 acabó regresando a San Siro en calidad de cedido. Su nueva etapa en el Milan no hizo renacer al delantero de 32 años que jugó 26 partidos y solo pudo marcar 2 goles en su retorno. Sheva había perdido su velocidad y su confianza y después de hacer la pretemporada con el Chelsea y solo jugar un partido, Shevchenko regresaba a Kiev para retirarse en el Dinamo. En su vuelta a casa Shevchenko recuperó parte de la chispa perdida y jugó durante 3 temporadas más en las que marcó 30 goles en 83 partidos. En total pasó 8 años en el club de su vida donde jugó 267 encuentros y anotó 136 goles. La leyenda del fútbol ucraniano tenía 36 años pero quiso poner el broche de oro a su carrera futbolística siendo el capitán de la selección de Ucrania en la Eurocopa 2012 que se jugaba en su país. La nación exsoviética jugaba su primer torneo continental y en su debut ante Suecia consiguió una histórica victoria con 2 goles de Shevchenko. Finalmente Ucrania perdió sus 2 partidos restantes ante Francia e Inglaterra y Sheva se despedía del fútbol en la gran cita europea del año. En total Andriy Shevchenko jugó como profesional durante 18 temporadas en las que disputó 721 partidos y marcó 354 goles con sus clubes. Representó a su país en 126 ocasiones y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Ucrania con 59 tantos. Tras retirarse del fútbol, Shevchenko dirigió su carrera hacia la política e incluso llegó a presentarse a las elecciones como número 2 en la lista del partido arriba Ucrania. Apenas obtuvo votos y acabó reorientando su carrera como entrenador. En 2016 fue nombrado seleccionador de Ucrania puesto que aún ostenta y con el que ya ha conseguido el logro de clasificar a su país para la próxima Eurocopa de 2021. Sin duda Andriy Shevchenko se ha convertido en el mejor embajador de su país, reponiéndose de una tragedia para convertirse en una de las mayores leyendas del fútbol europeo. ¿Qué opinas de la historia de Andriy Shevchenko? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete a Memorias del Fútbol para no perderte más historias de leyendas como esta. ¿Qué opinas de Andriy Shevchenko? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al